ok chicos aquí tenemos una cucaracha albina como pueden ver es una cucaracha albina parece que tiene una patita quebrada tiene una patita quebrada chicos así que no puede caminar la cucaracha la cucaracha ya no puede caminar porque le falta vamos a ver si enfoca una cucaracha albina anda muévete vamos muévete muévete no crean que es mentira verdad es totalmente cierto verdad nada falso como quien dice no es clickbait nada de clickbait nada de clickbait totalmente cierto chicos ahí lo tienen ahí se le ve todo por dentro todo todo se le ve vamos a soplarla bueno Gracias. Gracias.